Oh, 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 oh Guatemala, este es tu canto, es como darnos un gran abrazo Es más que sólo una melodía, es decir que creo y que tengo fe Que pronto vienen las cosas buenas Y pasarán todas estas pruebas Y juntos por Guatemala Muy, muy fuerte decimos que No te rindas que juntos podemos Pronto veremos A Guatemala florecer No te rindas, juntos venceremos Saca la esperanza Llegó el momento de creer Por nuestros niños y su futuro Saldremos de esta, te lo aseguro Aquí pronto es primavera Y Guatemala va a florecer Con nuestra fuerza y nuestras raíces Seguirán borrando las cicatrices Y juntos por Guatemala Muy, muy fuerte decimos que No te rindas que juntos podemos Venceremos, tronco veremos Agua de mal a florecer No te rindas, juntos venceremos Saca la esperanza Llegó el momento de creer ¡Gracias! 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 No te rindas que juntos poderemos Pronto veremos, vamos a terminar la feo de ser Cuando te venidas juntos venceremos Saca la esperanza, llegó el mar y lejos de Dios Oh, 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 oh